La policía de Catepec cayó en cuerpo de una mujer en la colonia Jardines de Morelos, muy cerca de donde operaban Juan Carlos N. y Patricia N., feminicidas de 20 víctimas. El hallazgo ocurrió mientras la pareja de feminicidas comparecían por tercer vez ante una autoridad judicial. Al mediodía de este martes, vecinos del lugar encontraron el cadáver de la mujer, presuntamente destazado y envuelto en bolsas de plástico. Asaron a las autoridades de un bulto negro del cual salía sangre. Murió por asfixia. Fuentes de la Fiscalía Estatal descartaron que el cadáver estuviera cercenado. Sin embargo, aseguraron la muerte por asfixia. Peritos forenses corroboraron que el cuerpo era de una mujer, y que ya tenía varios días sin vida. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de San Cristóbal Centro. Cerca de ahí, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Juan Carlos N. y Patricia N. eran vinculados a proceso por tercera ocasión, ahora por el presunto delito de trata de personas. Ecatepec, zona de peligro. Datos de LOGNF indican que en Ecatepec se han documentado 1.420 asesinatos a mujeres entre 2014 y 2017. Además, el Estado de México arrastra una alta cifra de desapariciones de mujeres, 1.796 de acuerdo con cifras oficiales. Dicho número supone el 45,84% de todos los desaparecidos registrados en todo el Estado. En 2015 varios municipios del Estado de México comenzaron a activar la alerta de violencia de género para reforzar las acciones de protección a las mujeres. Información de proceso barra F